¡Eso, ayuda! ¡Papá! ¡Eso, ayuda! ¡Eso, ayuda! ¡Iso, ayuda! ¡Despida, ayuda! ¡Ahhh! ¡Despida, ayuda! ¡Eso, ayuda! ¡Papá, un poquito! ¡Súmenos! ¡Sí! ¡Ya está, ayuda! ¡Venga, largo! ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! ¡Dos por dos! ¡De la muerte! ¡Va a ir, eh! ¡Dos por dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!